oye o coche tu madre la guleado envían a chile claro que envían a chile coche tu madre la guleada la guleada perro boludo boludo pero yo soy argentino boludo mandan a argentina claro claro que mandan a argentina che 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 eh me podría decir donde esta este lugar si mire te vas recto te vas recto y luego en este este HETEROSEXUAL yo no voy a agarrar nada de heterosexual nada gay nada nada el coño de tu madre it's a beautiful day outside the birds are singing ay es que no me gusta pues esta sachicha me la voy a quitar me la voy a abrir a mi me la helada de fresa a mi me la una huelada de vainilla Oye, conche tu madre, ¿pero por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¿Por qué no les gusta el chocolate? ¡Les voy a cortar el pito! ¡Les voy a cortar el pito!